Hola, soy Jefe Carlos de ALS, bienvenido a este nuevo video en el cual enseñaré algo muy secreto, no es tan secreto realmente, que usamos software libre para hacer un montón de cosas y hoy enseñaré cómo editar videos como nosotros de manera paso a paso, de que alguien no sabe nada y alguien que sabe un montón, ¿por qué? Uno, para que podamos más gente editar videos porque queremos subir YouTube, queremos subir en Twitch, queremos subir para nuestra tarea, queremos ser cool y hacerlo de manera rápida y eficiente y algo muy moderno. Y dos, porque necesito que mis compañeros que están robando para mí también me ayuden a editar videos, yo no puedo editar 5 videos a la semana, no puedo, pero sí puedo hacer con un montón de gente detrás de mí, porque el plan ahorita es enseñarles para que ellos puedan editar y también para que ustedes puedan editar, porque acompañen este video, este video será largo, ya lo sé, ni modo, pero a la parte de abajo verán los saltos de línea de los timesteps para que puedan ver en qué parte quieren saltar si es que saben hacer algo y iremos paso por paso y explicando de manera correcta cuánto salió el video, no sé, creo que no sea más de dos horas. Para editar el video vamos a necesitar un par de software antes de empezar, todos los software son libres, por lo cual ustedes pueden bajar de internet y utilizarlo y modificarlo y hacer más de una cosa genial, ambos, sin importar cual sean, pueden usarlo en Linux, Windows y Mac, porque no importa cuáles se protejan o más trabajen, lo pueden hacer, depende si su máquina es más rápido, uno puede editar aún más rápido, su máquina es un poquito no tan fuerte, tendrá que esperar un momento para poder trabajar, pero pueden ser utilizados para cualquier tipo de máquina. El primero que vamos a usar va a ser Blender, con este vamos a usar de editor de video, sí, Blender es más que todo para animación, 3D, hacer objetos, hacer efectos 3D, pero también trae un poderoso editor y con un plugin extra que trae Blender vamos a poder sacar esta cosa genial. Y dos, nos vamos a necesitar Audacity para limpiar el audio y dejarlo limpio para que todo funcione bien. Blender no trae nada de audio básicamente para poder trabajar o mejorar el audio, solo para reproducirlo, aumentar los niveles, pero con Audacity podemos limpiarlo, dejarlo aumentar, hacer equipos, hacer más de una cosa geniales. Porque necesitamos esos dos software extra para poder trabajar. Después de haber descargado, instalado, hacer todo lo que es necesario, debemos ejecutarlo. Yo ya tengo un video listo para trabajar, que es este, que es uno de 5 cosas extra para Atom, 5 plugins para Atom, que está súper genial. Yo sé que vamos a editar hoy y les mostraré paso a paso cómo se instala, cómo se instala, cómo se edita. Les recomiendo siempre cuando van a trabajar, creen folders para hacer todo ordenadito y cuando estén trabajando sea más fácil encontrar cosas y cuando estén un montón de proyectos, sea más fácil respaldarlos. Yo creo un par de folders que les doy, toma A, toma B, audio, recursos, Blender. Estos 4 folders tengo que manejar, 5, no, 4, estos 5 folders son los que yo manejo. Toma A son las tomas principales, toma B son de apoyo o tomas secundarias, recursos son cosas como imágenes, fotos que tengamos para poder ayudarnos. Audio, donde vamos a poner todos los audios que hemos limpiado, si tenemos que limpiar, audios que tenemos que agregar, si fuera necesario agregarlos. Y render, donde vamos a tener los archivos ya ejecutados y saliendo. Como esto es una toma principal, lo voy a mover a toma A. Cuando ya tengo mi folder listo, voy a abrir Blender. Como esta es la primera vez que abro Blender, me muestra unas configuraciones o menúes especiales que me puedo ver, voy a regresar acá. Yo no tengo la última versión, estoy un medio versión atrás, no es tan viejo. La cosa que no es con esta máquina que edito, es con otra que tengo aquí a la par, pero que no está la última, última, última. Pero será básicamente similar. Una cosa así, cuando usen Blender, tendrán que buscar tutoriales que estén viendo las mismas versiones, porque Blender cambia bien rápido. Tenemos un montón de mejoras súper geniales cada rato. Y lo último que han agregado es que se pueden hacer dibujos o animes 2D en Blender. Y trae un editor súper fuerte que la gente está apoyando mucho para mejorarlo. Porque quiero hacer un video de eso, pero ahorita vamos a editar videos. Aquí abajo podemos escoger qué tipo de comando queremos usar, el Blender actual o el Blender viejo. También podemos escoger de otra industria, digamos que se parezcan los comandos a otro programa. Vamos a escoger si queremos que el click sea aquí izquierdo o derecho, voy a hacer aquí izquierdo, left, lo normal. Vamos a escoger que cuando vemos el espaciador que haga play, tools o search. Vamos a darle play porque es lo más normal en el actual. Y podemos escoger qué tema queremos usar. Vamos a ponerlo blanco. No, dale negro, regresa. Ahí está. Y le ponemos next. Nos manda la pantalla de inicio, la pantalla de carga. En la pantalla de carga vamos a hacer un par de cosas. Podemos escoger qué tipo de archivo queremos trabajar. Nosotros queremos que haga un editor de video. Podemos hacer clic aquí y nos manda el editor de video. Si por alguna otra cosa quieren empezar otra vez en el editor de video, también puede irse a archivo, nuevo, editor de video. Y también les manda acá. También pueden irse aquí arriba, la pantalla de nuevo, y también pueden regresar acá. O si están trabajando en un modelo normal, si entran aquí y quieren ir al editor de video, también hay la posibilidad de darle aquí arribita, en el más, video, editor de video. Hay múltiples formas de llegar a Roma, en este caso al editor de video, como ven. Blender, esta es la forma como él trabaja. Ustedes pueden modificarlo y cambiar los paneles para que sea mejor para usted y su forma de trabajar. Digamos, me gustaría tener una herramienta extra. Yo puedo venir acá. No quería cerrarla. Cerrarla. Pero eso es la cosa. No, tengo esta herramienta. Puedo abrir otra. Puedo abrir otra. Y en cada una de las esquinas de cada una de las cosas que yo tengo, puedo pedirle, mira. Dame aquí la consola de Python. Dame aquí el compositing. Dame aquí el... Para ver los clips. Dame aquí esto, lo otro y lo otro. Aquí puedo yo tener un solo desorden y ordenarlo a las necesidades que yo necesito como editor. Necesito que para poder trabajar. Podemos hacer diferentes cosas. También trae, como ven aquí, un visualizador de archivos que yo no uso. Yo me voy directo al que trae el sistema operativo. En este caso, aquí yo uso Linux. Y aquí arrastro las cosas que necesito a las pistas. Voy a cerrar y abrir Blender porque lo he dado todo raro y no creo que puedo usarlo de esta manera ahorita. Abro Blender. Me voy a Editor de Videos. Y no, como estamos en Editor de Videos, hagamos un estudio así rápido de cuáles son las partes que tenemos. La parte izquierda tenemos para poder importar archivos. Que esto no lo voy a usar yo. Voy a... No lo voy a eliminar. No lo uso. Me quito espacio. ¡Chu! Espérate, no se murió. Ahí está. Yo lo quité. Y aquí abajo tengo donde tengo los clips y los audios que voy a tener. La parte de arriba tengo los aceteos. Y en la parte de abajo que estoy cubriendo yo. Ven aquí las configuraciones de cada clip que yo suba. Ya vamos a ir viendo uno por uno. Lo primero que hay que hacer es configurar qué video vamos a trabajar y cómo lo vamos a exportar. Porque si ustedes quieren agregar clips y los configuran después, tendrán muchos problemas innecesarios. Por eso hay que tenemos unas configuraciones que están ahí arriba. Pero deberíamos cambiarlas y guardarlas para que cuando las siete veces que abramos Blender no las perdamos. Bueno, las primeras configuraciones que aquí aparecen es qué solución vamos a trabajar. Este es Full HD. Yo trabajo Full HD porque está bien para mí. Pueden cambiarlo aquí para los valores que ustedes necesitan. ¿Y cuántos frames quieren trabajar? Yo trabajo a 60 frames. Voy a poner 60. Y yo si yo cierro y abro Blender, este 60 se va a perder. Vean. Me voy de nuevo. Se perdió. Está 24. No. Para salvar esto y se guarden cada vez que yo abro y cierre. Escojo el valor que quiero guardar. Ahora me voy a Archivo. Salvar Default. Salvar Default. Me sale un OK. Le doy OK. Ahora si cierro y abro de nuevo el Blender, debería ver que está a 60. Cuando ustedes tengan configurado todo, que vamos a hacerlo en un momento, deben salvarlo para que en la siguiente vez que abran Blender yo tenga todo de manera por Default. Estas configuraciones son un poquito largas, pero lo bueno es que ustedes se hacen solo una vez, solo la primera vez que van a trabajar. De ahí para antes no es necesario hacerlas. Lo primero que vamos a configurar sería qué queremos exportar. Por defecto está que exportamos imágenes o PNG. Y es que cada frame se va a cortar con una imagen individual que después podemos usar en otros programas para meterlas o importarlas o hacer un GIF o cosas raras. No queremos eso. Queremos un video. ¿Por qué le vamos a pedir FFP Video? Estamos aquí. Y tenemos el formato de video que va a ser exportado. Después vamos a ver más información. Nos piden información como qué contenedor queremos usar. Vamos a usar MPG4. Ahí tenemos el contenedor. También qué contenedor del video está bien, se va a quitar por defecto. Vamos a ver que esto es bien importante. Estos dos valores están acá. El de arriba dice qué calidad queremos por video. Con mayor calidad tenga, más va a tardar el video en reutilizar. Porque si pone la calidad súper mega alta va a estar horas o días reutilizando. Si pone la calidad bien baja va a ser bien rápido. Pero el problema es que ese video cuando lo suban se va a ver horrible. Ahorita está acá el día media. A mí me gusta subirlo un poquitito. High quality. O pone la portion. Lo va a hacer high quality porque a mí me sale bien. Y después, qué tanta velocidad quiere en su procesador. Aquí en normal, lenta o rápido. Aquí es con más rápida sea, más rápido va a terminar el archivo. Y más fácil va su computadora. Con más lenta sea, su computadora va a sufrir más. Y va a tener que trabajar más. Demole good está bien. Si bajan un poquito, también pueden ver qué códec de audio. Vamos a coger AAC. Con esto tenemos también que vamos a poder tener audio. Después dice el bitrate o cuántos bits por segundo tenemos en audio. Eso tenemos que haber configurado en base a cómo lo grabamos. Si usamos OBS, nosotros vamos a coger que el que ya sea súper apto a 320. O bien baja a 140. Ahí podemos coger eso también ahí y poner el mismo valor. Yo uso a 192, creo que es el mismo valor que estoy usando yo en mí cuando yo grabo OBS. Esos son todos los detalles que ya tengo listos y configurados. Recuerden que debemos salvarlos porque si no, la próxima vez que abra esto, los perderé. Voy a ir a File, Default, Salvar Default, Levar, OK. Ahí está. Si yo cierro esto y lo abro, no tengo nada del proyecto. Me voy a editar de videos. Toda la información que yo seteé aún se encuentra ahí. Porque la siguiente vez que yo vaya a renderizar o voy a vender un trabajo, voy a trojar ahí. Tienen que cambiar, cámbialo al inicio antes de empezar a trabajar para que sea mejor y no tenga tantos problemas. Vamos a empezar a agregar clips para ver cómo os pasa esto, cómo funciona. Voy a dar un clip un poquito pequeño para que tengamos un poquito más de espacio. Tengo un pequeño clip que me pasaron aquí de una invitación a una actividad. Voy a jalarlo, lo voy a jalar, lo voy a poner y se van a incluir los dos. Tanto el clip de audio como el clip de video. Este es el de video. Pueden venir aquí a Strip y verán, tienen información para editarlo. Detrás de mí, para acá. Y si aquí hago clic, verán que este es el de audio porque solo puedo modificar información sobre audio. Si yo empiezo a moverme, verán que la computadora no aguanta. Se traba. Estaba un montón de segundos en poder procesar y volver a mi información. No, mi computadora no es capaz de poder editar el video. No, la cosa es que no hemos activado el proxy o la forma de caché para que esto sea más fácil. Si yo hago zoom, Blender está haciendo toda la resolución para poder hacerlo. Ah, sí, se puede hacer zoom también con scroll. También lo puedo mover para poder ver algo así. Si desean regresarlo, aquí, haciendo clic aquí, le dan Home y lo manda al centro. Igual, si estamos aquí en el proyecto y le dan Home, les abre todo el trabajo. También lo que tenemos que ver es que ahorita esto tenemos del frame 0 al frame 250. Y aquí abajo también dice lo mismo. Voy a hacer zoom. Si ven, 0 a 250. No es que solo vamos a tener nada más 250 frames. No podemos editar eso y cambiarlo cuando queramos renderizar o trabajar. Ya veremos cómo hacerlo. Regresemos acá. Lo primero que debemos hacer es crear un proxy de este archivo. Aquí es un proxy. Para poder tener algo temporal para poder editar los videos. Eso lo usan programas ya más avanzados cuando tienen que trabajar. Nos selecciono el clip ahí. Me voy a proxy. Que está, aquí no tengo strip. Proxy. Y aquí en proxy. Debo activarlo. Proxy para este caché. Está muy diferente. Para este mismo que estamos trabajando, para todos. Aquí los dos podemos activar. Le damos cuánto queremos de proxy. Aquí tanta calidad. Queremos que el video, cuando sea procesado, nos dé. Vamos a jugar 25 para que sea más comprimido posible. Sea mejor. Vamos a darle 100, pero no va a cambiar nada. 50 para que sea medio igual. O 75 para que sea un poquito más bonito. Lo vamos a dar lo más compreso posible. Porque nuestro deseo es poder editar bien el video y poder trabajar de manera más rápida y sencilla. Esto se puede hacer más eficiente. Ya mostraré cómo. Lo doy ahí, que 25%. Y le voy a decir que compile o cree el proxy. Aquí abajo me va a pasar una barra de carga que está procesando este clip de este. Como este clip es pequeño, ya está. Si no, yo puedo venir y moverlo. Aún no. ¿Por qué? No he activado el proxy. Me voy a View. Cyber. Le doy yo que quiero que me muestre proxies. Aquí lo escojo. Y le doy 25%. Como esto también lo he cambiado, es una configuración de mi Blender. También sería bueno salvarlo. Voy a ir File, Save, Save File. Y luego le doy clic. Yes. Para que la próxima vez que cargue, esto también me lo muestre, ¿verdad? El proxy. Me empieza a mover. Es súper rápido. Es súper snap. Puedo ver perfectamente. La calidad, como ven, no es tan buena. Si yo hago zoom acá, se ve súper pixelada. Pero esto solamente es cuando yo esté editando el video. Cuando yo lo renderice, no lo necesito ya. Porque no lo voy a utilizar para renderizarlo. Y casi todos los programas avanzados hacen eso. Hacen pequeños programas de proxy. Para que sea más fácil de trabajar. Y usted puede decir, cualquier momento hacerlo y para qué archivo. Si yo renderizo, digamos, cargo esa imagen. Aquí se ve con toda la calidad de la imagen. Que en este caso fue el video que yo trabajé. Archivo. Esto se ve genial. Vamos bien acá. Voy a cerrar eso. Voy a abrir el archivo que quiero trabajar. Que ya teníamos listo. De que grabamos ya. Me voy al frame 0. Cuando yo muevo aquí. Puedo mover los frames en cual estoy. Si hago zoom. Pueden ver que dice un número. Y después otro número con un más. ¿Verdad? El primer número indica en qué segundo se encuentra. En el segundo encuentra en qué frame de segundo se encuentra. Si trabajan 60 frames, tendrán 60 imágenes en cada segundo. Si trabajan a 30 frames, tendrán 30 imágenes en cada segundo. No lo muevo para adelante. Y voy subiendo ahí. Tenemos que estoy en el segundo 5. Frame 26. Me voy al 0, 0. Y cuando importo se va a agregar aquí en el frame 0. No voy a traer el mismo. Voy a hacer clip. Ahí está el clip. Igual ahorita lagué a mi máquina como no hubiera un mañana. Voy a tener que utilizar el proxy. Que no tiene en este momento. Le voy a decir que yo que creo un proxy. Lo voy a hacer proxy. Le voy a dar el valor de nuevo. Voy a decirle mira. Quiero un proxy. Vengo aquí a las pestañas proxy. Le voy a decir que creo un proxy. Lo voy a dar 25%. Y le voy a compilar. Y a empezar. ¿Dónde está? No le di compilar bien. Ah, aquí no he habilitado el proxy. Aquí está. Habilito el proxy. Le seteo que quiero un 25%. Voy a habilitar eso también para que todo se pueda. Le doy 25%. Y le doy cargar. Crear proxy. Ahí está. No sé. Tal vez no le doy bien click. No. Ahí ven que tal vez está empezando. Va a tardar un montón de tiempo. Esto es súper largo. Lo voy a cancelar. Porque no quiero esperar todo eso. Ya lo esperé. Ya tengo por la magia la edición. Ya tengo un archivo ya listo. No. Esto es para decir algo que tenemos que decirlo. Aquí. A la parte del folder. Quedó un blblender-proxy. Y aquí está el archivo que yo tengo. Que es el proxy. Ahorita como lo borré. No lo creo. Voy a borrar estos dos. Y voy a traer el archivo que ya tengo listo. Ya con el proxy. Dame un segundo. Si no. Yo tengo aquí el archivo que ya tenía yo. Ya cargado con el proxy. Y que voy a gustar para mi proyecto. Voy a empezar el proyecto tercero. Para empezar ya de manera correcta. Y ir explicando un poco como usted trabaja. Ahí tengo el blender. Abro el editor de video. Bueno. Esto es algo que también puede pasar. Y a mí me ha pasado. El clip que dejamos la vez pasada. Aquí quedó. ¿Qué pasó? Simple. Yo cuando salvé. También estaba el clip acá. Es única que podemos tener clips. O parte del video. Que lo usamos siempre. Si no podemos dejarlas al fondo. Digamos el outro. El intro. Los logos. El texto. Cosas importantes. Y que cada vez que nosotros abramos. Y cerremos el blender. Siempre estén ahí disponibles para trabajar. En este caso. Este clip no lo necesito. Por lo cual lo voy a borrar. Es algo que también ustedes pueden utilizar. Lo voy a borrar. Me voy a ir a archivo. Default. Salvar default. Y salvar default. Ahora este clip que ya eliminé. Ya no está en mi lista de cosas que voy a agregar por defecto. Aquí también esta barra. Voy a cerrar y abrir el blender de nuevo. Me doy editor de video. Y ven que está ya de manera correcta. Mi blender. Voy a irme al frame 0 de nuevo. Voy a abrir el clip. Que ya tengo hecho el proxy. Lo voy a jalar. Lo voy a poner. Ya entró el proxy. Ya trabaja de manera correcta. Como yo tenía ya hecho. Ustedes cuando lo hagan la primera vez. Van a compilarlo. Y van a esperar su rato. Lo que hace más que uno. Es poner todos los clips. Ponerles que arranquen los proxy. Y que compilen todos. También un script. Que permite hacer esto de manera automática. Para no tener que esperar. Están trabajando en otra cosa. Ponen que a cargar el proxy. Que los creen. Y cuando empiecen a editar. Ya tienen listo toda esa información. Ya sea. Si lo hacen en modo consola. O lo hacen usando blender. De todas formas son normales. El video es súper largo. Por lo cual deberíamos meterlo en el área de trabajo. Podemos hacer un par de cosas. Podemos usar page up y page down. Page up. Va al siguiente punto. Page down. Va al siguiente punto. En mi línea de tiempo. Voy al siguiente punto. No está hasta allá del fondo. Y si ven. Me dice. Uy. Esta cosa está lejos. Con el video es muy largo. Que está aquí abajo. Me dicen. En cual frame está. En el 6000. Y fichito. Ahora. Puedo poner el número acá. Puedo poner 69166. Es una manera. Algo primitiva de hacerlo. Pero es posible. Me hago para atrás acá. Y ahí ya tengo. Las líneas de mi proyecto. Desde el inicio. Hasta el final. Y cuando llego al final. Y le doy play con espaciador. Por lo que es un plugin. Que tengo este en profundo. Es la segunda vez que grabó. Para llegar ahí. La segunda vez no grabó mal. Y va a regresar al primer frame. Aló. ¿Me oyes? Sí, sí. Te escucho. De culpa. Grabó. Ahí está. Si se dieron cuenta. Hay ruido en este audio. Estados Unidos no está completamente limpio. Como podemos editarlo. A veces no tenemos problemas. Tenemos un. Hay un dionado. Tenemos unos gatos a un lado. Deberíamos limpiarlo. Si no. Antes de seguir. Sería bueno haberlo limpiado antes del audio. Y tuve que enseñarlo de esa manera. Pero como. No quiero volver a grabar esto. Ni cuarta vez grabando. Voy a salvar esto. Voy a salvarlo un momento. Y voy a ir a editar el audio. Y le voy a enseñar como se edita. Le voy a poner. Cinco plugins. Barato. Que ese es el proyecto que estoy trabajando. Y lo voy a guardar en el folder. En el cual yo estoy trabajando en este momento. Dame un segundo. Lo guardo. Porque cualquiera vez que yo voy a grabar el proyecto. Puedo venir a trabajar perfectamente en él. Les voy a enseñar. Como transformar este video. Para trabajarlo en audacity. Para editar videos. Usen audífonos. No usen las bocinas. Porque con las bocinas. Pueden oír que sea el audio decente. Pero con los audífonos. Podrán ver que sea. Que tan malo es el audio. Y poder. También cuidar a los pobres seguidores. O estudiantes que tengan. Que usan audífonos. Esto lo hacemos. Para poder tener. La peor posibilidad. Por no usen audífonos. Muy caros. O muy chivos. Porque el problema es que ustedes tendrán el audífono que va a ayudar. O litigar que se oiga mal el audio. Usen un audífono de 10 o 15 dólares. Que no sean totalmente malos. Pero tampoco lo mejor del mundo. Estos son los audífonos que yo uso. Para poder escuchar el audio. Yo conchomo que todo el audio. Solo cuando estoy editando el audio. Limpiarlo. Y después ya estoy seguro que va a estar bien. Cierro esto. Voy a jalar el audio. La pista. En mi caso. Yo tengo muchas pistas. Porque yo tengo una cosa que hago para combinar los audífonos en un solo. Y puedo dejar esto más. Pero más cool. Ustedes también lo pueden hacer en OBS. Vayan al video de OBS para poder supruebo. Supongo que estoy en solo una pista. Voy a importar la pista 2 en mi caso. Porque sé que ahí está el micrófono. Que voy a utilizar. Le voy a aceptar. Y ahí viene la pista. Es largo el video. Voy a llevar 20 minutos. Y ahí tengo todo el audio. Si yo hago zoom con control scroll. Puedo hacer zoom. Y ir a diferentes partes del video. Sino aquí. Si repudico esto. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Alcanzan a ver que se oye un poquito de ruido. Supongo que el audio cuando lo edite. O estoy trabajando. Se va a ir menos el ruido. ¿Qué podemos hacer para quitar ese ruido? Primero evitar que tengamos ruido. Primera parte. No entienden a mejorar todo a nivel de software. Primero a nivel de hardware. Eviten que la gente grite. Eviten cosas. Pero si no está fuera de su límite. O su micrófono. No es suficientemente bueno. En mi caso tengo un ruido aquí afuera. Podemos seleccionar el ruido. Los efectos. Reducir ruido. Obtenemos el perfil de ruido. Porque ya seleccionamos donde hay ruido. Porque no haya ni voz. Ni gato. O algo que ustedes quieren que se quede en el video. Obtenemos el perfil. Después seleccionamos todo el video. Haciendo clic acá. Hemos todo el video seleccionado. Damos efecto. Reducir ruido. Aceptar. Ahorita va a borrar todo ese sonido. Que se parezca a la onda que hemos escogido ahorita. Tratando segundos. Y después no va a encontrar nada de ruido. Lo vamos a ver bien limpio. Vamos a hacer un par de cosas acá. Para mejorar la calidad del video. Ahí será suficiente. Pero quiero mejorar el audio. Para que se vea un poquito mejor. Voy a hacer un compresor. Ahorita reproduzco esto. Oye bien, pero bien poquito. Ahorita selecciono acá. Voy a efecto. Y le doy compresor. Y le doy aceptar. Lo que voy a hacer es que los audios que estén bien bajitos lo va a subir. Lo que estén muy altos lo va a bajar un poquito. Esto lo vamos a hacer para que sea un poquito más fuerte el audio. Y un poquito mejor. Hay otra cosa que podemos hacer. Como EQ y otras cosas. Pero con esto que es suficiente. Ahí voy. Toma dos de los cinco plug que debe instalar en el programa que estamos hablando. Y ahorita el problema es que ya es el ruido. Ok. Amplificamos todas las ondas. Y no voy a hacer otro filtro. Porque dos veces el filtro es una vez. Para poder intentar limpiarlo en un momento en el cual podemos encontrarlo. Y no quiero encontrar el ruido. Y otra vez le paso el filtro de ruido. Lo voy a aceptar. Hay que esperar unos segundos. Ahora el audio quedó mucho mejor. Toma dos de los cinco plug que debe instalar. De una manera mejor. Hola. Soy Chape Carlos de Areslobe. Un nuevo video. En el cual veré. Va un poquito fuerte. Pero eso lo voy a ir reparando ya. Cuando estemos en Blender. A ver. Le va un poquito. Le subo un poquito. Depende si yo escucho que está demasiado fuerte o demasiado bajo. Pero al nivel de ruido ya hemos quitado todo. Vamos a seleccionar la pista. Le dan archivo. Exportar. Y le dan el formato que voy a exportar en el MP3. Lo guardan en el mismo formato en el cual estamos trabajando. En la parte de audio. Y lo voy a exportar ahí. Lo voy a guardar. Lo voy a aceptar. Ahí lo voy a exportar. Y eso lo vamos a importar después en nuestro Blender. Me voy al Blender. Voy a abrir el archivo. Con el visor de video de folder que tenemos. Aquí tengo el audio. Me voy al frame cero. Y para no saber cómo llega el frame cero. Page up, page down. Ahí está en el frame. Lo jalo y lo pongo. Ya tengo ahorita los dos. Pueden ver que en el nombre de cada archivo dice de dónde viene. En este caso este es audio. Y esta es la toma A. Pero la parte de audio. No podemos distinguir mucho ahorita. Es algo difícil poder verlo. Sería bueno salvar ahorita. Recuerden que para salvar es control S. O archivo salvar. Voy a quitar este panel de acá. Cuando me gusta tenerlo. No. Estamos bien en otro proyecto. Tenemos todo lo que necesitamos para trabajar. Yo lo que hago es hacer dos o tres pasadas al video. ¿Qué significa pasar? Voy editando una cosa y busco solo hacer una cosa bien. Después voy a hacer las siguientes cosas y sucesivamente. La primera pasada que hago es para poder quitar o remover partes de contenido que no son importantes o son repetitivas. La segunda pasada es para agregar cosas extras como memes, imágenes, textos o indicaciones que no dije. O alguna página web que tengo que poner dentro del video. Ahí ustedes deciden cómo quieren su flujo cuando trabajan en el video. Voy a instalar un plugin extra para poder trabajar mejor esto. Porque el modo normal de Blender para editar videos es muy malo y no es tan rápido como lo que he encontrado ahorita. Yo uso un teclado llamado El Gato que tengo por acá. Este para editar. Creo que edito más rápido usando esta cosa. Pero ahorita para demostrar que se puede. Voy a usar todo mi teclado. Yo tengo un teclado mecánico. Pero cualquier teclado que tenga ustedes va a hacerlo igual. Para demostrar que se puede hacer igual. Y si tienen algo como esta herramienta. Les puede ayudar a hacer aún más rápido esto. Eso sí. Le va a tocar perderse unas cuantas recomendaciones de teclas. O anotarlas por ahí. Porque son bien poquitas. Pero son súper útiles para editar videos. Para agregar este plugin. Le damos archivo. Preferencia. Y a partir de donde estamos por aquí. Y que vamos a empezar a trabajar. Se hicieron cuenta. El IDE cuesta un poquito leerlo. Las de estas son bien pequeñitos. Y a mí me cuesta un poquito verlo. Yo estoy aquí estirando el cuello cada rato. Para poder intentar leerlo. Vamos a irnos a tema. Vamos a irnos a texto. Y aquí podemos nosotros cambiar la fuente de los textos. Yo lo aumento. Yo lo aumento porque no alcanzo a leerla. Lo ponen aquí 18. A la principal. Si ven la fuente por todos lados ha aumentado 18. Y aquí le pongo 16. Ahí está 16. 16. Si ustedes están bien y lo pueden leer perfectamente. No ocupan aumentarlo. Yo en mi caso. Ahora es mucho más fácil poder alcanzar a leer. Yo también estoy trabajando en Full HD. Mi computadora trabaja a esa resolución. Con lo cual mi neta también es bien pequeñita. Si están trabajando a 720. Tal vez se les vea mejor. Y si trabajan a 4K. Aumentan esos números. Porque no van a verlas así letritas. Y va a ser muy pero muy difícil poder alcanzar a ver. Dónde están las cosas. Si no. Vamos ahorita a Addons. Que está por aquí también. Y aquí hay un montón de Addons que podemos agregar. Que vienen incluidos. Solo hay que habilitarlo. Chequeándolo. Vamos a buscar ahorita el Power. Aquí está. Power Sequencer. Que es un plugin súper genial. Les voy a dejar también documentación que voy a usar en la parte de abajo. Si le dan clic aquí en documentación. Les voy a mandar a una playlist de YouTube. De los creadores. Les mando gracias a ellos por esto. También suscríbanse a su canal. Yo estoy suscrito. Hace un montón de cosas geniales. De videojuegos. Software libre. Y este plugin lo crearon ellos. Para editar videos. Pues necesitaban algo para editar. Y no encontraron nada que sirviera. Yo usaba otro software. Como KNLite. OpenShot. Y nada. Y esta cosa es oro puro. Blender. Yo oí. Esta cosa es súper genial. Y hoy estoy súper feliz. Para cuando edito videos. No. Pueden venir acá. Yo también tengo la hoja de documentación. Que es esta. Que vamos a utilizarla ahorita. Para enseñarles paso por paso. Que son las cosas importantes. Y también cuando voy editando el video. Lo habilito. Acá. Y me dice. Con cual próximo. Ustedes a trabajar por default. Le voy a dar que 25%. El que yo voy a utilizar. Porque es la menor calidad posible. El video. Cuando estoy trabajando. Le doy. Cerrar. Y nos crea un nuevo menú. Que aquí está. Power Sequencer. Que es el que vamos a usar. Para poder obtener más información. O más cosas extra. Para nuestro editor. Voy un poquito. Así al azar. De algunas cosas. Hablando de la guía. Que está. Que es esta. Yo lo voy a poner en esta descripción. Si la quieren ver. Pero veamos algunas cosas. Para ir empezando. Lo primero es que hay un. Cómo agregarlo. Ya vimos que solo es. Ir a preferencia. Addon. Y activarlo. Será un importador. Si ustedes son ordenaditos. Y bien decentes. Cosa que yo. Me cuesta un poco. Lo voy a decir la verdad. Pueden dejar los folders. Ya listos. Ordenaditos todos. Antes de empezar. Y con todos los videos. Que van a trabajar. Y todos los clips. Y todas las cosas. Y que él automáticamente. Lo importe. Y lo deja ordenadito. En vez de ir jalando. Uno por uno. No lo he probado esta función. Pero se ve oye genial. Me gustaría usarla. Algún día de mi vida. Cuando ya sea un poquito. Más decente y ordenada. Pero si no. Ahí está la función. También la ayuda. Para activar los proxys. Para cuáles son los proxys. Que va a trabajar. Y cuáles deben ir creando. Empecemos con las cosas chivas. Aquí está cortar o podar. Bueno. Tenemos que hablar un poquito. De cosas aburridas. Antes de llegar ahí. Al programa. Ya me percaté. Tenemos que aprender. Cómo movernos. Cómo trabajar. Con las cosas normales. Que usa todo. En Blender. Si hacemos clic medio. Podemos tener. El cursor pegado. Para mover. Y podemos movernos. Podemos movernos. Para arriba. Para abajo. Podemos hacer scroll. Moviendo la pelotita. Y podemos hacer scroll. Hacia atrás también. Para alejarnos del proyecto. Vamos a presionar la tecla home. Para tener el proyecto. A toda la pantalla. Aquí un proyecto es bien grande. Se hace bien. Es súper enorme. Puedo hacer scroll. Y si quiero hacer operaciones. Sobre las líneas de tiempo. Que tengo acá. Puedo hacer clic en la app. En la. En el clip que estoy trabajando. Le doy G. De grab. Y lo puedo mover. Si quiero moverlo. Solo en una. En un eje. Digamos. Pase arriba hacia abajo. Le doy. En cuál eje quiero hacerlo. En lugar en Y. Y solo puedo subir y bajar. Si lo doy en X. Solo puedo mover. A la izquierda y a la derecha. Y cuando yo seleccione algo. Yo le puedo hacer clic. Para soltarlo. Ahí lo suelto. Entonces suelto abajo. También puedo reducir los clips. Agarrándolo acá. Y haciendo G. Ahí lo estiro. O lo alargo el clip. Como el clip. Hasta ahí. Tiene otra información. No lo puedo ir alargando. Verdad. Para cortar. El cortador por defecto. Que no uso. Porque no sirve para nada. Pero hay que explicarlo. Porque después dicen. Miren. No explicaron esto. Es con K. Muevo la línea de tiempo. Donde yo quiero. Digamos. Quiero cortar aquí. En el 40. En el 40 exacto. No está el 40 exacto. Ahí. Pongo un hombro con los cursores. Izquierda a derecha. Ahí está el cursor en 40. Hago clic en cuál clip quiero cortar. Le doy K. Y me hace un corte. Donde yo escogí. Eso sí. Solo de un clip. Si quiero múltiples clips. Selecciono todos los clips. Que quiero cortar. Expongo donde yo quiero cortar. Y le doy K. Si quiero borrar un clip. Le doy un clic en él. Y le doy suprimir. Y lo borró. Por defecto. Si no aplicaron al plugin. Que les dije que tienen que activar. Activenlo. Tienen que darle OK. Cada vez que dicen borrar. Eso es aburrido. Este plugin está optimizado. Para hacer esto súper rápido. Y hacerlo más eficiente. Esas son las maneras normales. Que trae Blender. Para editar videos. Algunas las vamos a usar como mover. Eso sí es súper útil. Lo de cortar no sirve realmente. No. Veamos cómo se corta. Con el plugin. Voy a hacer todo como estaba antes. Ahí está todo. Voy a rezar. El primero se llama podar o tir. Y se usa con la letra T. Veamos cómo se hace eso. Si no yo tengo aquí mi mouse. Voy a acercarme. Uso T. Empiezo. Y hasta donde yo mueva. Yo voy a cortar. Aquí. Corté. T. Empiezo. Corto. T. Empiezo. Corto. T. Empiezo. Corto. T. Empiezo. Corto. Esta herramienta simple para cortar. Y si quiero cortar solo en un punto. Agote. Y hago clic de un solo. Y corté como si fuera la K. No puedo usarlo para ir pedaciando. Y puedo ir cogiendo cuál es clic quiero ir cortando. Esto es para cortar solo un clip. Si quiero cortar todos los clips al mismo tiempo. Y también quiero quitar ese espacio. Quiero pegarlo un solo. Porque digamos. Esta parte del video. Donde levanto la mano. No la quiero mostrar. Me cae mal. No quiero saludar. No tuve que haber saludado. No. Le doy. Shift. Y empiezo. Lo mismo. Y todo lo que yo seleccione. Lo va a eliminar. Y va a hacer que las pistas se muevan hacia la derecha. A la izquierda. Ahí lo borré. No. Ya no está esa parte. No. Yo saludo. Y no. T. Es para cortar. Solo podar. Simple. Y Shift. T. Es para podar. Todas las pistas. Y también podar. Y que regresen las cosas. Concatenar. Se llama eso. Aquí también hay un botón para concatenar. Que supongo que aquí te hay que estar cerca. Aquí te hay que concatenar. Si damos. Ya tengo aquí. Este montón de pedacitos que yo corté. Pero en vez de ir. Cada uno. G. Mover. G. No. G. Mover. Así. No ocupan hacer el preciso. Póngalo encima. Lo va a mover a la derecha. Como se debe. Le dan. En vez de ir uno por uno. Voy a hacer eso como estaba. Le dan click al último. Y le dan C. De concatenar. Y va a pegar el siguiente. Si damos otra vez C. Va a pegar el siguiente. Si damos otra vez C. Va a pegar el siguiente. Si damos Shift C. Va a pegar todo lo que está disponible. En esa línea. Están todos. Igual. Poder aquí. Shift C. Todos pegados. Shift C. Todos pegados. Y no. Así es mucho más fácil de trabajar. No. T. Para ir cortando. O podando. Y C. Para concatenar. ¿Qué otros valores o botones debemos aprender? Como digo. Todo está en la documentación. Pero yo voy explicando lo que yo uso más. Seguido. El siguiente. De tres. Corte de tres puntos. Que es este de acá. Que usamos I y O. Voy a ir para allá. Aquí tengo el clip. Yo ocupo de este clip a la izquierda. Quiero eliminarlo. Obviamente. Yo puedo venir aquí. Tocar T. Empezar. Y ir a buscar todo. Y pasarme. Para cortarlo. Pero en vez de hacer eso. Solo pongo donde yo quiero. Hago I y corto a la izquierda. Pongo esto donde lo quiero. Hago clic en cual clic. Le hago O. Corto a la derecha. Hice clic en el de abajo. Hago clic en el video. Hago O. A la derecha o corta. Ahí me lo corté. Igual poní para acá. Aquí. Aquí empieza lo que necesito. Hago clic en el video. Izquierda. Con I. Aquí hago clic. Derecha. Con O. Y no. I o. Para cortar a la izquierda. O cortar a la derecha. Todo lo que está a la derecha. Si ven ahorita. Tengo una pista de audio. Que no. Que nos está confundiendo todo. Y yo he dicho. Que está cortando el audio nada más. Se ven todos los pedazos ahí. Si no. Si corto acá. Ahí sí. Me deja un paso en blanco. Si no. Este de arriba que está cortando. Es un pista de audio. Si ven ahorita las pistas de audio. Yo no distingo con las pistas de video. Y eso es lo que molesto. Vamos a irnos aquí. Y el siguiente. Es como activar. Para que se vean los audios. Con Alt W. No voy a hacer clic en esta pista. Le doy a Alt W. Me va a cargar abajo. La pista de audio. En este caso. Una pista un poquito grande. Y ya tengo ahí la pista. Ya puedo ver yo. Y así distinguir. Cuando estoy editando yo audio. A ver. Donde no hay audio. Si necesito cortarlo. Ver que pasó. Y donde si hay audio. Solo si. Solo en la que hagan clic. Se habilita. Si no. Alt W. También me habilito ahí. Ya tengo las dos pistas de audio. La pista de audio. Para ir viendo. Ah. Esta parte. No dije nada importante. Todavía me quedé trabado. Le puedo dar shift. Y me corto ese pedazo. Y así voy. Poco a poco editando. Ya voy a poner un timeline. De como yo me pongo a pedacear todo eso. Pero ahorita. Sigamos. Que más cosas. Orramientas. Yo necesito saber. Que trae esta cosa por defecto. Voy a regresar todo este decoloche que tengo ahorita. Blender es bien poderoso. Trae un montón de animaciones. Para salir. A entrar. Y cosas geniales. Podemos poner keyframes. O frames importantes. Y después hacer cosas súper cool. Pero vamos a calmarnos ahorita. Solo vamos a hacer que él nos cree una animación rápida. Para que él lo haga todo por nosotros. Y no. Podemos. Digamos. Hacemos unos clips. Voy a hacer unos pedazos acá. Vamos a mover este. Con G. Lo ponen aquí arriba. Y yo quiero que este clip entre el otro suavemente. Que no entre un solo patada como aquí. Que es un solo salto. Hago clic en el video que quiero yo. Y con el F. Puedo hacer eso. Si yo hay control F. Va a entrar. Alt F. Va a salir. Como izquierda a derecha. Control. Alt. Control. Alt. Creo que tenga las manos correctas. No está invertido. Y no. Regreso acá. En este caso yo quiero que entre este video aquí. A este clip de aquí. Le voy a dar control F. Para que la animación de entrada. Si no. Ahí pueden ver. Que entra suavemente. Tengo un clip aquí de video. Porque me está saliendo algo difícil. Que se vean bien. Ahí se ve mejor. Y entra suavemente. Yo puedo editar la fuerza de toda esta cosa. Sí. Puedo editarlo. Pero por el momento. Ya con un pequeño clip. Para meter la pequeña animación. Entre clip y clip. Ya se ve bien. Igual. También puedo agregar uno al final. Digamos. Este video viene de acá. Yo quiero que agarre. Y aparezca el video suavemente. Le doy. Alt F. Hago clic en clip. Alt F. Y ya. Y con eso ya tengo para agregar. Y a la izquierda. O a la derecha. ¿Cómo hago para eliminarlo? Yo no quiero ni una animación. Le doy clic. Control Alt F. Y me elimina las animaciones que le he puesto. A control F. Y ahorita ya quedó duro de nuevo. También puedo venir y editar animaciones. Voy a dar control F. Para agregar la nueva esta que tenemos acá. Si éramos editar esta animación. Podemos también entrar al editor. Con Shift F6. Aquí. Shift F6. Yo no lo hago mucho realmente aquí. Y entro a este editor de la animación. Y aquí está. La animación que estamos trabajando. Y aquí ven que tarda bien poquito. No yo puedo escoger. Que le quiero poner más para atrás. No voy a hacer zoom. Voy a agarrar el botón. Voy a hacer G de grab. Y lo voy a mover. Cuando yo empiece. La animación va a tardar mucho más tiempo. Entrar de un lado a otro. Eso yo he cambiado. Y yo puedo también aquí que haga suavemente. Que aparezca la pared. Que haga diferentes animaciones. Y un montón de cosas. Pero por el momento. No es nuestro punto. Voy a regresar al video sequencer. Cuando tengo las diferentes piezas de mi video. Que estoy trabajando yo. De ahí hay más puntos. Más cosas geniales. Una que si necesitamos tal vez es control al P. Que nos va a permitir escoger que área de trabajo queremos hacer. Como recuerdan hace un rato. Yo me tocó poner allá abajo. Atrás de mí. Aquí poner valor a mano. ¿Verdad? Y eso fue. Me tocó ley del ojo. Si yo selecciono algo. Y le doy. Quiero esto. Que sea mi área de trabajo. Le doy control al P. Y cuando renderizo. Solo voy a renderizar. Esa área. Desde aquí. Hasta acá. Selecciono otras cosas. Le doy control al P. Solo va a ser desde donde inicia. A donde termina. Y selecciono todo. Y si le doy control al P. Se va a seleccionar todo. ¿Cómo selecciono todo? Con la letra A. Y le doy control al P. Y aquí selecciono todo el proyecto. Si no. Al final. Digamos. Ustedes P hacen todo. Ya tienen todo cortadito. Le dan A. Para seleccionar todo. Y le doy control al P. Y seleccionan. Ya tienen listo. Ya el área. Para que cuando se renderice. Y supongo que ya estoy listo para renderizar. Me voy a render. Y le doy renderizar animación. ¿Dónde lo voy a guardar? Aquí en output. Podemos coger el folder. Yo obviamente. También lo pongo en el folder. Donde estoy trabajando todos mis proyectos. Le pongo un nombre. Ya descubro donde va a caer. Y le doy aceptar. Y aquí va a aparecer el folder. Donde yo lo voy a renderizar. Si le doy archivo. A renderización animación. Va a empezar a renderizar. Cada uno de los frames. A la calidad correcta. Y hacen un poquito pequeña esta ventana. Sin cerrarla. Porque no van a perder. Lo que están trabajando. Pueden ver. Cuanto le falta. A la animación. Aquí falta. Que da 0%. Esto le falta un montón. Y no la voy a dejar que termine. Porque como ven. No hice una edición correcta o decente. Voy a cerrar esto. Voy a abrir y cerrar todo de nuevo. Porque como ven. Ya está muy pedaciado. No quiero volver a tener que ordenar. Ese desorden. Voy a añadir el audio. Voy a mover el audio. Al frame 0. No. Como ven. Le puedo andar G. Para agarrarlo. Y después moverlo con el teclado. Si se mueve demasiado. Paso al mismo tiempo. Lo que tiene que hacer. Es hacerle en más zoom. Para ser más fácil moverlo. G. Lo voy a poner por ahí. No lo voy a poner. Ahí está. Igual. Voy a irme con page down. Voy a irme para. Al principio de eso. Y voy a agregar también el video. Voy a hacer alt w. Para poder activar. El audio. Para que se vea la señal de audio. En este clip. De audio. Voy a irme a tomar. Voy a agregar este. Me lo agrego. Voy a habilitar. Que puedo usar el proxy. Como lo acabo de agregar. El clip. No lo encuentro. Ahí está. Un nuevo. No ocupo el audio original. Porque ya tengo el audio. Limpiado. O trabajado. Ya tengo ahí. Para empezar a editar. Voy a empezar a editar. Lo primero que voy a hacer. Como yo hago un pequeño golpe. Como tengo tantas cosas. Yo. Tengo mi cama. Capturado. Una captura. HMI. Tengo el micrófono. Conectado con la interfase. Tengo la computadora. Con grabando de computadora. A veces los audios. No se sincronizan correctamente. Y se siente bien mal. Que alguien esté hablando. Y que la boca se mueva diferente. De lo que está diciendo. Con lo cual. Yo tengo esta cosa. Que tengo conmigo. Se ve rara. Porque no tengo el color verde acá. Se ve transparente. Voy a quitar. Mi pantalla verde. Para que puedan ver el color original de ella. Ahí ven. Tiene un verde y un amarillo. Que se refleja. Y yo al principio de cada video. Lo golpeo. Para usar ese golpe. Como un clip. De donde está el audio. Para sincronizarlo. Y que dejarlo de manera correcta. Y así no sé. Que va adelante o atrás. También pueden aplaudir. Pero el problema es que el aplauso. Como somos humanos. Es diferente. Y ese es un golpe. Es totalmente bien. No sé. Golpean dos tablones de madera. O no sé. Algo. Eso sería muy pero muy útil. Pongo otra vez mi pantalla verde. Regreso a la computadora que estoy editando. Yo trabajo con dos computadoras. Una es para grabar. Y una es para trabajar. En el proyecto que estoy mostrando. Voy a acercar acá. Voy a buscar donde yo golpeo. Ahí está donde golpeo. Y miren. El audio es antes del golpe. Creo que no es la manera correcta. Que uno creo que golpea. Y después viene el audio. O puede ser también que tenga el problema al revés. Que el audio venga súper retrasado. Y que tenga como dos horas de detraso. O dos segundos. Voy a buscar exactamente dónde cambia. Ahí está. Uno. De estos frames que cambian. En este exactamente. Voy a errar el audio con G. Y lo voy a mover hacia adelante. Ahí está. Uno. Cuando yo golpee. Ahí está. Se ve normal. Disculpen por joder las orejas. Si hubiera puesto un warning. Poner un warning gigantesco. Buscaré dónde empieza mi video. Yo hago unas cuantas tomas que. Soy Chapecarlo. No me gusta. Uno video en el cual veremos unos plugins muy necesarios. Siento que el audio está un poquito fuerte. Lo que voy a hacer es irme a clip. Al strip de audio. Y me va a strip. Y puedo bajarle el volumen a todo el strip. Antes de empezar a editar. Voy a poner el 0.8. Y voy a reproducir de nuevo. Hola. Soy Chapecarlo de Areslobe. Y un nuevo video en el cual veremos unos plugins. Disculpen. No te mando. Me acabo de percatar. Que el volumen en mi computadora tenía como 50 o 60. Siempre ponen el volumen al máximo 100. Para que puedan saber cómo se va a escuchar a la máxima persona. Y tuve que cuando edite el audio. Tuve que evitar expandirlo tanto. Pero estamos aquí. Aún puedo solventar esto. Aún tuve que el pasado. Uno que voy a hacer es bajarle el volumen. A todo el video. Hago clic antes de empezar a editar. Y le voy a bajar al volumen. Aquí en strip. Y voy a un strip. Y pueden bajar el volumen. Voy a poner aquí el volumen 0.60. Creo que ahí va a estar bien. Voy a escucharlo. Un nuevo video en el cual veremos unos plugins muy necesarios. Para que tal vez un poquito más fuerte. Están un poquito sábado para mí. Como ven. Hago un montón de tomas que no me gusta como empiezo. No me concentro bien. Busca la toma. En la cual ya le entro. Veremos cómo agregar 5 plugins. O cosas extra a Atom. Para que ustedes puedan usarlo mejor. Yo suponía que este video ya estaba. Aquí está. En esta parte. Aquí voy a empezar. De A.S. Lo ven. Hola. Soy Chepecalo de A.S. Lo primero que voy a hacer. Va a ser cortar a la izquierda. Puedo venir aquí. Cortar y darle para acá. Pero como vimos. Puedo darle I. A la izquierda. Clic I. A la izquierda. Y no. Ahí empieza mi clic. Podría mover todo esto al frame 0. Pero como dijimos. Después cuando vamos a renderizar. Es decir. Que aquí queremos empezar. También yo tal vez quiera aumentar tal vez un intro. O un video que pongo al inicio. No. Ahora lo que voy a empezar a hacer es. Ir buscando. Ir reproduciendo el video. Hola. Soy Chepecalo de A.S. Lo que me gusta. Lo que estoy escuchando. Y después. Ir pedaciéndolo. Un video que veremos cómo agregar 5 paquetes. 5 extras. 5 plugins. A Atom. Un video que me encanta a mí. Y que le puede servir mucho a ustedes. Para hacer un montón de cosas muy interesantes. Y trabajar diferente en lenguaje de programación. Atom es modular. Tiene un montón de compatibilidad con GitHub. Y un montón de cosas geniales. Pero no es perfecto. Como estoy editando. Voy moviendo. Para ir viendo lo más avanzado. Y viendo si quedan unos hoyos. Digamos este hoyo. Supondría yo que lo voy a borrar. Con un software. Hoy veremos cómo agregar 5 plugins. O cosas extra. A Atom. Para que ustedes puedan usarlo mejor. Esta será la primera pasada. Si ven mi voz. En este video. Aún no limpio el audio. Porque se oye mi respiración ahí. Ya voy a subir un video. Como para evitar eso. En OBS. Para que lo puedan evitar. Y que cuando graben. No quede nada de esa cosa. Como el video que están viendo actualmente. En su desarrollo. Mejor. No voy a darle. Shift. De aquí. Hasta acá. Y lo reproduzco. Siempre lo que corto. Reproduzcan. Usa lo mejor. En su desarrollo. Si queda bien. Ahí se oye bien. Se nota que hay un salto. Pero. Aquí importa intentar. Ahorrar mayor tiempo. Y no aquí. Ven que queda un gran espacio. Porque está buscando. Los folders. No aquí buscar. Ander. Necesito yo recortar. Como es tan grande el clip. Donde voy a cortar. No me conviene. Dar el shift T. Y cortar todo eso. Pero si no. Lo que voy a hacer es. Voy a darle shift T. Justo aquí. Le voy a dar shift T. Y voy a cortar ahí. Y voy a clicar en el lugar donde estaba. Y voy a buscar. Ander. Donde ya empieza. A hablar de nuevo. Yo suponía que ese video. Ya estaba publicado. Ayer o cuando. Lo que te quiero enseñar. Es que existe un montón de programas. Pero cuando. Aquí tengo el audio. Que estoy hablando con alguien más. Bueno. Voy a traer ese audio. Como dije. Ya hace un rato. Tengo dos audios en este video. Aparentemente en este video. Estoy usando múltiples pistas de audio. Como ven. La voz de alguien. Aparece que estoy hablando solo. Verdad. Viendo que. No voy a crear esa pista de audio. Si lo jalo y lo meto. Solo tendría una sola pista. Por lo cual. Voy a abrir otra vez Autacity. Y voy a jalarme esa segunda pista. La voy a aportar como un archivo individual. Creo que la pista 3 sería. Y es así. Solo en una parte del clip. Debería estar el audio de él. O la voz de él. Que uso para un clip o publicidad. Que se me ocurrió sobre Discord. Si no saben también. Tengo un Discord. Por 1C. Ponerle en la descripción. Estamos haciendo más de una cosa ahí. Con la comunidad. No voy a quitar la voz de él. El micrófono que el compañero no es bueno realmente. Voy a verla a exportar. Lo voy a exportar todo. Y lo voy a importar en mi Blender. Porque tengo unos folders con audio. Porque a veces tengo audio principal. Y audio secundario. Que son otras voces. O el videojuego. O algo que estoy trabajando yo. Póstenlo en diferentes pistas de audio. Que tenga un solo archivo. Y después lo puedo separar. Y usarlo individualmente en mi editor de video. Mientras. Ahora vengo para acá. El problema que tendríamos. Es que tendríamos las pistas. Una pista arriba y una pista abajo. Lo que voy a hacer es mover todo este. Voy a mover todas las pistas de video. Uno se arriba. Voy a poner G para grabar. Para agarrar. Voy a poner Y. Y luego voy a subir una pista. Ahí está. No me voy a ir al primer frame. Acorda como yo borré. Perdí la línea de tiempo. Eso no lo tuve que haberlo hecho. No cuando le dé al W. Va a cargar ahorita el preview del video. El audio está todo deforme. Pero como yo sé que aquí en esta parte. Que estoy editando en este momento. Tengo la voz de él en algún momento. Voy a mover y voy a ver que el ladle pegue. Voy a usar para llegar a donde él habla. Y ordenarlo. Realmente aquí estoy en un poquito de problema. Lo que también puedo usar. Es el final del video. Porque el video también mide. Lo mismo que el otro. Porque deberíamos. Si yo logro poner el frame. Al final del otro frame. Va a tener igual. Obviamente. Esto es una marcada extra. Que me estoy dando yo. Por Bayunco. Ustedes lo pueden haber editado. Desde el principio. Editando de manera correcta. Y agregar todas las pistas. A mí se me fue la onda. Que yo voy a agregar a esta pista. Que de hecho. Y voy a llamar a un amigo. Para que me ayudara. Esta editada que acabo de hacer. Es que la puse en tiempo rápido. Creo yo. Es una editada. Solo para demostrar un pequeño meme. O pequeña broma. Que es una publicidad. Del disco de la USB. Si no van a entrar al disco de la USB. Entren abajo. Está genial. Tenemos memes. Hacemos conferencias. Pueden interactuar con nosotros. Cuando grabamos. En un montón de cosas geniales. Y otro lugar para compartir. Y él fue el que me dio la idea. Porque ahí me pueden entrar. Para dar mis ideas. Hacer cosas más geniales. También tenemos permisos especiales. Para la gente que nos apoya por Patreon. Hice ese video. Ahorita lo pedací. Porque es algo complejo. Realmente una idea. Que no es para que venga empezando. Voy a dar todo este clip. Lo que puedo hacer. Que no he enseñado ahorita. Es agruparlo con Control G. Y ahorita está agrupado. Y ahorita como agruparlo. Ah, ¿cómo hago para editarlo? Le doy Tab. Y puedo entrar para editarlo. Le doy Tab de nuevo. Y salgo de la agrupación. No, este aclip-clip. Como está agrupado. Me lo trae para aquí. Lo voy a pegar. Sale el video. Bueno, como te decía amigo. Gracias por entrar. Ah, tengo que borrar. Ah, no. Tengo que borrar todo este clip. Este lo voy a borrar. No, esto lo voy a mover de nuevo. Lo voy a dejar aquí. Ahí voy bien. Verlo en el canal. Eso lo ve. Y como yo veo. Yo voy a poner un video. Un filtro. Pero eso el filtro lo hago en la segunda pasada. Porque cuando regresemos en la siguiente pasada. Les voy a mostrar cómo se hace eso. Aquí ya tengo el clip. Y como ven, está agrupado. Y hago la broma. Y al final pongo el audio de él. Dijendo. Como si los hayan visto yo. Pueden hacer la publicidad. Háganlo por ahí. Te te escuchas. Chapa, estás ahí. No lo escuchas. Hola. Yo solito me río mi broma. Chapa. Te le like si da risa esto. Bueno. Sigamos ya con el tutorial en la parte de nuevo. Ah, como ven ahorita. Voy pedaceando. Y es básicamente hacer lo mismo. Ir usando T. Shift T. Y las demás cosas. Voy a adelantar un poquito de esto. Hasta que haga algo que sea interesante. Yo como siempre voy a tratar mudo. A veces digo eso. Como en este momento. En que. Persona. O algo. Si usted quiere tener esa parte de su video. Va a hacer que sea más fluido. Y la gente se va a cansar menos. Porque están viendo tantas moletas. No. Yo voy a shift a esto. Y la gente se va a cansar menos. No. Soy Chepe Carlos de ALSB. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Como ya llegué al final del video. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar. Seleccionar las tres pistas. Y darle. Oh. Para cortar a la derecha de cada una. Oh. Ahí ya tengo el final. Si no. Con lo que terminé ya. He reducido una cantidad bien considerable. Más de la mitad del video original. Porque me gusta que el video sea lo más compacto. Sin más fácil explicar posible. Esto para mí es la primera pasada. Que es. Ver qué contenido debe quedar. La segunda. Tercera pasada. Es agregar. Información. Layer. Página web. Si me digo alguna. Algún dato que pueda serle útil a la persona que está trabajando. Memes. Música. Que yo necesito agregar. Ahora el problema es que nuestras pistas se salen. Voy a darle A. Control al P. Para accionar todo. Y ahorita ya estamos en el audio. Desde el inicio hasta el final. No empezamos en el segundo cero. Pero cuando empezamos a renderizar. Este va a ser segundo cero. No se tienen que preocupar. No. Con esto ya tengo. Listo. Recuerden darle Control S cada rato. Para irse al bando. Lo que van trabajando. Por si pasa alguna catástrofe. El sistema puede recuperarse. El blender. Como cualquier editor de video. Usa un poquito de RAM. Hoy estoy usando Q3 y ficha de RAM. Ven que estoy haciendo un montón de pedaciado. Y también estoy trabajando a Full HD. 60 frames por segundo. Yo ya tengo listo aquí. Lo que yo deseo. Editar el audio. Y el video. Ahora se me faltaría hacer la segunda pasada. La segunda pasada. Voy a dar que la ustedes la hagan solito. Porque si no. Este video de grabación. Va a quedar muy pero muy largo. Pero sepan. Que solo para agregar. Le damos texto. Dijimos que vamos a agregar un texto aquí. Damos Shift A. Le damos texto. Y puedo poner un texto. Antes de haber seleccionado algo. Si no. Quito la selección. Shift A. Texto. Editar el texto. Puedo poner un texto como. A L. Se lo entren a. A L. Lo de .net. Y si bien el texto es sumamente pequeño. Lo voy a hacer más grande. Puedo poner el mouse. Y cambiar el valor. O moverlo de izquierda derecha. Lo es más grande. Lo puedo mover. Coordinadas. Donde yo lo necesite. Y también pose animaciones. Con estos valores. Para que entre. Y se mueva de un lado para otro. Y también puedo agregar imágenes. Cuando vengo acá. Le doy Shift A. O aquí arriba. Le doy imagen. Esta imagen. Y me puedo traer una imagen. Voy a buscar un wallpaper. Para que no se está. Que sean decentes. No importar. Y ahí lo importa. Ya tengo la imagen ahí. Que yo puedo utilizar. La puedo estirar. Para que dure más tiempo. Y pueda durar más. En lo que necesito. También el texto. Puedo ponerlo. Y también lo puedo mover. Para que este esté de arriba. Y ahí se aparece. Para que se lo ve. Si quieren cambiar el color del texto. Le dan clic en aquí. Le dan cambiar el color. Lo pongo rojo. También le pueden poner sombra al texto. Y cuál color sea el sombra. Hay más cosas que se pueden hacer. Ahí se puede complicar más. También pueden agregar imágenes transparentes. Para poner como overlay. O hacer. Reducir el tamaño. Aumentar el tamaño. Poner velocidad. Poner un montón de cosas. Este video ya es sumamente largo hasta aquí. Creo que es suficiente para explicar. Y que mis compañeros ya entiendan. Cómo puede editar un video. Si les gustó este video. Por favor. Denle manos para arriba. Compartan con sus amigas. Compartan en Facebook. En Instagram. No sé. Aonde quieran compartir. Va a ser horrible editar esta cosa. Va a ser divertido. Pero bueno. Soy Chepe Carlos de ALS. Lo vemos en el próximo video. Adiós.